¿Qué onda hermanos y hermanas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy voy a grabar un video que se llama Bromas por Teléfono. Voy a llamar amigos de Facebook y le voy a hacer bromas. Tengo el cuarto sucio, pero ahorita lo voy a arreglar. Si les ha gustado el video denle like, suscríbanse totalmente gratis. Activen la campanita para que no nos llegue el video. Así que vamos a empezar en 3, 2, 1. Empecemos con esta masacre musical. Empecemos. Ya. Bueno y vamos a empezar con esto. Así que voy a llamar a la primera persona. Va a ser una mujer. Le voy a decir que... Que si quiere ser mi novia. Ahí está. Le mando. Alta voz. Ah, como. Ah, ya no contestas. Deja un mensaje. Ah, se la perdió mi hija. Vamos a llamar a otra persona o... A llamar a una chao. Yo sí lo mismo, a ver qué me dicen. Me puso hola. No con esta, no con esta. Vamos a ver. Ya sé quién voy a llamar. Ahora voy a llamar a ella. Hello. Hello. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tú cómo estás? Ay, bien también. ¿Quieres saber que me llamas? ¿Ah? ¿Quieres saber que me llamas? Es que... Te quería decir algo. ¿Qué? Que... Es que... Es que... ¿Tienes hoyo? No. ¿Lo tenés? No. Ah, ¿qué te quería decir que... Me gustabas bastante? Ah, es broma, ¿verdad? Ah. Es una broma. No, de veras. No estoy... Broma, ¿y por qué broma? ¿Qué? No, no es broma, de veras. Me gustas. Bueno, gracias. Te quería decir que... 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 Sí. Ajá. ¿Qué decís? Nos bajo hoy a los arritos. Vaya, ya está bueno. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Querés a mi novia? Sí. Ahí bajo entonces. No, está bueno. Va, fue. Va, güey. Va. Oh, shit. Otra novia más. Vamos a llamar a otra persona. Vamos a llamar a... A ella. Bueno, a ella. Ella me era. La que sale de las otras. Así que le voy a decir lo mismo. No respondió. Voy a llamar a otra rápidamente. 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 Vamos a llamar a este mage. Le voy a decir que... Que sí. Porque anda hablando cosas mías y que me lo diga en la cara. Respóndeme, mage, porque va a salir en mi canal de YouTube. Que onda, que onda. Que de bueno. Oh, mage. Como que le están dando solo por el hocico. Se escucha yo. Vamos a llamar a... A mi mejor amiga. No creo que me responda, mage, pero... A la persona que amé. A la que... Era mi novia. A la que me dijo que fue mi novia. Sí, me dijo que sí. Porque no responde mi llamada. Me voy. Ay, Dios. Este... Sí, si tú quieres grabar un video. Mira. Ay, mira. Cuando tienes tiempo. Sería... Fin de semana. Porque solo fin de semana grabo yo para YouTube. Algo que solo y tengo tiempo. Pero... Si quieres grabar un video, grabemos un video. Solo dimos donde nos juntamos y grabamos. ¿Qué onda? ¿Qué diablos, Jorge? No, verdad que te amaba porque me dijeron que andaba hablando cosas de mí. ¿Y qué? No sé. No sé que... Que no sé que... Que me dijeron que habías dicho. Ah, sí, pues. Por eso es que tenés hace más de 100 suscriptores. Porque son malos. No, yo no ando diciendo o sea, asco. No, pero así me dijeron, dijo. Yo creo que te estaba llamando para agrivar bien las cosas, por favor. Sí. Sí, pero... No, ¿verdad? No, hasta te... Hasta... He tenido un video de recomendarte mis videos. ¿Para qué voy a decir que son malos tus videos? Ah, muy bien. ¿Eh? Donde un saludo para YouTube que estoy grabando, te digo. Ah, no. Algo que quieras decirle a la gente. No sé. Que se suscriban al canal de Coco. De vos, de Jorge. Porque... No son malos los videos. Y de paso que se suscriban a mi canal también. ¿Cómo lo tenés? El guasón, bebé. El guasón, bebé. No, bro. El rincón del gamer, papá. El rincón del gamer, gamer. Mucho contenido de videojuegos y todo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí, ahí, que saqueamos siempre, bebé. Va, está bueno, bebé. Buenas horas, papá. Dale, bebé. Le llamé a mi mejor amiga, pero no me contestó. Y me estaba mandando bajos mensajes. Que, que pasaba, que, que pasaba. Y... El x solo por llamada se lo pide a decir. Y me mandó una nota de voz. No la he escuchado. Así que... Eso me mandó. No te puedo contestar, pero decímelo por... Por nota de voz, bebé. No te mandaré nota de voz porque esto es por llamada. Bromas. Bromas. Por. Te. Le. No. No. No se puede ir. Voy a llamar, ya lo sé, que si quieres ser mi novia. Hola. Hola. No estás ocupada, bebé. No, apúrate. Es que estoy a casa de mi tío. Estaba un rato aquí al baño. ¿Qué pasó? Va. Entonces estás ocupada, entonces mejor hablamos otro día. No, apúrate. ¿Qué pasó? Mejor hablamos otro día. Jorge. ¿Qué? ¿Qué? Es que es algo que tengo que decir. ¿Qué pasó? Lleva tiempo. Ay, va, decime. No, porque no tienes tiempo. Bien, apúrate, ¿qué? Mira, pues. Te quería decir que... Que me gustas un chingo. Es un reto, ¿verdad? No. Quiero que no te voy a ir en mi casa, bebé. Te quería decir que... Si querías ser mi novia. Sumari. Ah, la verga se fue la señora. Alo. Alo. Eh, ¿qué haces? No mames, wey. Esto no lo pueden ver. Pero me colgó. Me colgó. No mames, wey. Saluda a todas las personas que estoy llamando. ¿Halo? ¿Cierto que andan hablando cosas mías, bebé? No, es que caiga un video de... 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 De YouTube, bebé. ¿Qué decir? No, voy a hacer que esto sea un video de YouTube. No, hombre. Mira, pues. Mira, pues. Que me amaron. Me dijeron que... Un tal Jesús de paz. Andan hablando cosas mías, bebé. ¿Cierto o no? No, pues. La adivinaste, wey. ¿Ya viste? No puedo hacer broma vos. Porque, puchica, todo el mundo me dice que es un video de YouTube, wey. O sea, que no sabe uno, wey. Sí, o no. No se puede. Algo querías decir, wey. A ver cuándo te invitas, vos. ¿Cómo? A ver cuándo te invitas a grabarte. Ah. Ahí. Yo te mando un mensaje. ¿Cuánto tienes día de estos, hijo? Va, está bueno. Simón. Ándale, bebé. Ahí está, bebé. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué? Bien, igual. A ver, no. Solo te quería decir algo. ¿Y llame? Es que... Como ya sabes, me gusta bastante, va. Y... Te quería decir que si quieres ser mi novia. Es una broma. ¿Ah? No es una broma. No. ¿En serio? Ah. ¿Qué dices? Es que no sé. Es que no sé. ¿Por qué no sabes? Es que no sé. ¿No te gusta o qué? Ah. No me. ¿Ah? No me esperaba eso. ¿Qué dices? No me esperaba eso. No me esperaba eso. Ah. Pero... ¿Qué dices entonces? Está bien. ¿Está bien qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Son bromas. Yo sabía. ¿Y por qué sabías? Pues yo le pregunté que si me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque... No sé. No presentía y... Pues yo le había preguntado antes. Bueno, parceros y parceras, amigos y amigas, hermanos y hermanas, espero que les haya gustado el video de hoy. Un saludo a todas las personas que les llamé y no contestaron y a las que les llamé y contestaron. Los invito a que se suscriban a este hermoso y se suban al canal. A que les dejen un like a este video y a los demás videos. Aquí en la descripción les voy a dejar el link del video de bromas por teléfono. La... La... La primera broma por teléfono que hice. Este es el segundo video de bromas por teléfono. Y así que... Si les gustó el video no olviden regalarme un like. Suscríbanse. Según no lo están... Ya me lo llevamos a 200 suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal. Les envío un beso y un abrazo psicológico desde aquí. Y espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidado. Goodbye.